Hola, de Océano 32. Vemos como hasta en Edimburgo han hecho una ola artificial en tierra. No sé si es porque los políticos les encanta hacer cosas en tierra, olas artificiales, de tal forma que reciben unas comisiones al respecto o tienen algo que hacer hoy, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad tenemos una media de 1,5 metros en la costa norte de España y también tenemos 2,5 en el sur de Indonesia de metros. Con lo cual no es necesario construir nada, ya tenemos energía gratuita. La cuestión es si aprovechamos la subida de los niveles del mar para aplicar estas olas, no artificiales, naturales, puesto que realizar barreras de coral, esto genera vida, está más que demostrado. Esperemos que a algún país se le ocurra que es muy inteligente generar las olas donde ya están porque la mar va a seguir subiendo, incluso podríamos aprovecharlo. Pero ya hay países que están empezando a pensar en echar arena para generar más playas, etc. Porque es una posibilidad impresionante de que los habitantes sean más positivos. Está claro que si estamos en contacto con la mar, el personal está más positivo, como en la tripa de vuestras madres éramos todos mucho más felices. Y eso es lo que estamos deseando, seguir flotando allí y generar este bienestar que nos lo daban nuestras queridas madres. Y esta es la posibilidad de generar olas, pero en la mar, en los océanos, no en tierra. No sé por qué esto es político simple, está por intentar. No sé, supongo que serán las comisiones que reciben o algo que tengan que hacer cuando en realidad deberían de mirar a la costa, porque ahí están las olas y ahí está subiendo el mar y es una oportunidad que se puede aprovechar. Todavía no he visto ningún país que se dedique a pensar esto en serio. Espero que vosotros que estáis surfistas en todo el planeta hagáis saber que en vez de destruir las olas, que es lo que han hecho hasta ahora, las pueden generar. Cada 300 metros son 300 puestos de trabajo perpetuos. Ya están los cálculos hechos en los vídeos anteriores. Y encima, gente saludable, en forma y optimista. Gracias, saludos.